Hola amigos de YouTube, ahorita vamos a andar haciendo unos recorridos, grabando aquí las carreteras, verdad, esta es la carretera, es la que te lleva para Santa Ana, este, la carretera principal, esta es la carretera principal, como sabe, circulación de personas y de autos, hay circulación aquí, con un poquito más de cuidado, y, 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 No. ¿Conocés aquí, Juan? ¿Conocés aquí, Luis? No. ¿Conocés? Yo ya voy a ir a otro país. ¿Conocés? 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 Miren cómo están las calles, las calles solas, solas, solas Hay circulación de carros por lo que se vea pero amoredadamente porque estas calles se saben poner bien Miren cómo están las calles de Sanzonate amigos, hay circulación de cristianas Miren cómo hay, hay algo de circulación de carros por lo que hay Miren cómo se dice Miren cómo se dice Bendiciones amigos y cuídense Miren cómo se dice